Hola, muy buenos días, un saludo muy especial a todos ustedes quienes ya se conectan con nosotros a través de nuestro avance informativo. Yo los saludo desde aquí, desde la sala de redacción del noticiero 90 minutos, desde donde ya nos estamos preparando para entregarles a ustedes. Toda la más completa información del sur occidente colombiano hoy lunes 3 de septiembre del 2018. Y arrancamos con la información de hoy con nuestro periodista Carlos Aponte que nos tiene detalles sobre la continuidad en el cese de actividades en el Palacio de Justicia. Muy buenos días, Carlos. Así es Henry, buenos días, pues mire, hoy los empleados de Azonal Judicial, el sindicato que agremia a todos los empleados de la rama judicial, pues planean un plantón como manera de rechazo por la insistencia de las directivas del Palacio de Justicia para que reactiven actividades, entendiendo pues que allí se presentó una tragedia donde fallecieron varias personas por el desploma de los ascensores. Entonces hoy a la una de la tarde les contamos cómo sigue la situación, si van a abrir o no el Palacio y si se reactivan las actividades judiciales en la ciudad de Carlos. Muchas gracias, Carlos. Estaremos pendientes hoy de todos los detalles a la una de la tarde. Y hoy en 90 les contamos sobre ese preocupante tema, sobre los incendios forestales. Muy buenos días, Cate. Tendremos para hoy al respecto. Henry, buenos días, pues la situación en el Cerro de Cristo Rey, también en el Parque de las Banderas donde hubo incendios este fin de semana, ya la denuncia está en la fiscalía, están tratando de encontrar a las personas que ocasionaron ambos incendios en Cristo Rey, se dice que fueron tres personas que estaban encendiendo unas llantas y en el Cerro de la Banderas una persona con una antorcha. Ha dicho el Dagma que hasta el momento se puede tardar entre 15 y 20 años en recuperar esta área vegetal, esta zona boscosa del Cerro de Cristo Rey, son aproximadamente 114 hectáreas las que fueron afectadas. Entonces tendremos todos los detalles a la una de la tarde. Claro que sí, Cate, y nosotros los invitamos a que compartan sus opiniones a través de las redes sociales con el numeral Opino en 90. Pasamos ahora con Lorena León, que nos tiene detalles sobre el tema de obras inconclusas que hizo un hallazgo la Contraloría. Muy buenos días, Lorena. Sí, hola Henry, buenos días. Mira, la Contraloría está muy preocupada y ha hecho un importante llamado porque hay muchas obras en la ciudad que además de que están entrenadas, tienen sobrecostos, hasta 10 mil millones de pesos pueden alcanzar algunos de esos sobrecostos. El llamado es para la Administración Municipal, también para la Secretaría de Infraestructura, para agilizar el desarrollo de estas obras que además van a beneficiar a la ciudad y que en este momento le hacen falta también aquí para el tema de movilidad y demás. Muchas gracias, Lorena. Y finalizamos este avance informativo con noticias deportivas. Por eso vamos con Alejandro Russe, que nos tiene detalles sobre la victoria del Deportivo Cali sobre el Junior de Barranquilla y más información deportiva. Muy buenos días, Alejandro. Hola Henry, buenos días, así es. Hoy a la una de la tarde en el noticiero vamos a tener las reacciones del triunfo del Deportivo Cali 1 por 0 ayer ante el Junior de Barranquilla, lo que dejó en los hinchas la sensación de la victoria del equipo de Peluso, además de la América, que empató y lo que ha dicho Pecoso, que esta semana espera que se reabre. El libro de inscripciones en Di Mayor para contratar jugadores porque le falta en la zona defensiva y algún otro atacante. Así que a la una de la tarde más información deportiva. Muchas gracias, Alejandro. Y como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para entregarles a ustedes toda la más completa información del suroccidente colombiano. Yo les invito a que se conecte con ella a través de nuestra web www.90minutos.co y nuestras redes sociales en donde nos puede encontrar en Twitter e Instagram como arroba noticin90minutos y en Facebook como noticiero 90 minutos. Los deseo un feliz lunes y nos vemos a la una de la tarde.